Buenas y bienvenidos de nuevo a este canal, hoy os traigo un nuevo episodio del noticiario Taku, dentro, intro. TOKYO REVENGERS La serie será estrenada en el mes de enero de 2023. En la página web de la adaptación al anime del manga The Slam Dunk, se ha publicado un nuevo vídeo promocional para la próxima película de la franquicia, que se titulará The First Slam Dunk. El vídeo mantiene la fecha de estreno programada para el 3 de diciembre en los cines japoneses y también han revelado los temas musicales. Seguimos con Kuma 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 Bear, ya que en el último volumen recopilatorio de la adaptación a manga de las novedades ligeras, se ha confirmado que el estreno de la segunda temporada de la adaptación a anime ha sido programada para el mes de abril de 2023. Malas noticias para los fans de Golden Kamui, ya que en el sitio oficial para la adaptación a anime del manga, se ha anunciado que la emisión de la cuarta temporada ha sido suspendida de forma indefinida, tras la emisión del sexto episodio. La decisión responde al fallecimiento de uno de los miembros claves de la producción, que sucedió el pasado 1 de noviembre. Y acabamos con Sword Art Online, ya que a través del sitio web oficial, para la franquicia se ha anunciado la producción de un nuevo largometraje para el anime, mismo que contará con una historia original. Esto significa que la trama de la cinta tendrá contenido que no será adaptado de ninguna novela, y los detalles de producción, fecha, estreno y personajes, están a la espera de conocerse. Y esto es todo por esta semana, espero que os haya gustado, si es así dejar vuestro like, un comentario, suscribiros y activar la campanita. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!